Y es oficial, ha llegado y ha llegado y ha sido recibido con muchísimo cariño, es así como encontramos a Apo de Miley Apo quien viajó recientemente a Milán para unirse al Fashion Week que se dará lugar el día de mañana en este hermoso lugar. El actor fue recibido por muchísimos fans quienes se dieron cita para ir a saludarlo y darle la bienvenida a Italia, el artista luce muy feliz fue en compañía de su CEO y se prepara mañana para lo que se llevará a cabo, la presentación de marcas como Ferrari de la cual el actor es su representante oficial y es que miren chicos como fue que lo encontramos, que bonito es Apo verdad? A todo esto, el artista se prepara para sus próximos proyectos actorales, entre los que destacan la nueva serie que tendrá junto a Mile llamada Shine, una extensión de lo que vimos en Manzuan y también un nuevo proyecto que dijo que ya se encuentra preparándose y que muy pronto podríamos tener novedades respecto al mismo. Estamos muy contentos y orgullosos de verlo y estamos esperando con ansias lo que serán sus próximos proyectos, cuénteme quien más lo sigue y quien más está emocionado por lo que se viene de la mano de Apo. Y es hoy, es hoy chicos, hoy fue el cumpleaños número 30 de Airt de Airt Mix, quienes se encuentran chicos mostrándonos tantísimas interacciones lindas. Recientemente Airt viajó hacia Japón en una gira junto a todos sus compañeros de GMM y donde protagonizaron momentos muy lindos y tiernos desde que llegaron. Mix le dedicó un post en Instagram muy especial a Airt con muchísimas fotos a lo largo de su carrera y amistad, diciéndole textualmente, muchos recuerdos, muchas palabras, muchas emociones durante muchos años, pero todos sabemos que ahora es mucho mejor, deseo que seas muy feliz, estés saludable y obtengas todo lo que tú deseas. Recordemos que ambos se encuentran juntos trabajando ya hace varios años, también tienen programado un nuevo proyecto muy pronto. Recordemos que Airt se fue junto a sus compañeros de GMM a una gira de conciertos en Japón, donde ellos también le celebraron prácticamente todo el día este cumpleaños tan bonito. Le deseamos lo mejor a este artista que nos ha conquistado con todo su talento, esfuerzo y carisma, y pues sin duda son 30 añitos cargados de muchísimas experiencias. Cuénteme quién más está emocionado, qué vive el cumpleañero, ya le fueron a decir feliz cumpleaños a Airt, déjenmelo saber todo en los comentarios. Y vamos con una lamentable e impactante noticia, pues el actor de GMM, Powin, está siendo acusado de agresión por parte de su ex novia, la también influencer Kaelin. La víctima informó que el artista le apretó el cuello y le aplastó la cabeza contra el suelo. También dijo que ella habló tanto con su agencia como con la policía. De acuerdo a los últimos informes y las historias subidas por su ahora ex novia, se muestran muchos moretones en su cuerpo y un clip que demuestra que estaban juntos antes. Powin protagonizó series BL como My Girl and Your Gone junto a Mar Pajón. Y también protagonizó varios de los proyectos de GMM, incluidos Dangerous Romance, Never Let Me Go, The Eclipse y muchísimos más. A pesar de que la influencer dijo que ya se ha comunicado con GMM y la policía, tanto la empresa como el artista no han respondido respecto a este problema. Que sin duda chicos se ve que es sumamente grave. De ser cierto esto, lamentamos mucho este tipo de hechos violentos y el comportamiento cuestionable de este tipo de personas. Deseamos lo mejor a la víctima de ser el caso. Y que se haga justicia, estaremos atentos a los informes oficiales. Sinonio, viven al máximo sus vacaciones en Japón, donde así de juntos es como los hemos encontrado. Ambos chicos se divierten junto a sus compañeros de empresa. Tras su exitoso concierto de la Domundi Land, que dejó muchísimas sorpresas. Y es que además de todo esto, el día de hoy chicos se confirmó que la Domundi tendrá una banda de chicos, una boy band musical. Que al parecer chicos estaría conformada por la nueva generación del Domundi. Y aunque no se sabe a ciencia cierta quién la va a conformar. Seguramente chicos este sería el siguiente gran proyecto de esta empresa. Que se prepara para lo que serán las nuevas series por venir. The Next Prince y Zumbai, porque seguramente estarán cargadísimas de muchísimas sorpresas. Y es que quien no ama a esta talentosa dupla, verdad. Que siempre nos conquista en cada momento y oportunidad. Estamos muy orgullosos de verlos. Y les deseamos lo mejor y que pasen muy bonitos momentos en Japón. Cuénteme en quien más sigue Asinonio, quien más está contento por todo lo que están viviendo. Pues déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que confirma, le compró un terreno. No vivir con quien, dándole de comer en vivo. Pues el Ginguar sorprende y lo hace a lo grande en un evento público el día de hoy. Donde ambos actores lo dieron todo desde que llegaron. Y es que los momentos lindos y tiernos no se hicieron esperar por parte de esta tierna y talentosa dupla que pues ya se hacía extrañar. Ambos actores se encuentran oficialmente enfocados en lo que son las preparaciones para su nueva serie Jack and Joker. La misma que compartirán escena con actores como Mark y muchos más. Ambos actores lo dan todo. Y pues en este evento tuvieron muchísimas cosas interesantes para decir y mostrar. Ambos chicos nos demuestran toda su química y talento a donde quiera que van. En este evento sin duda no fue la excepción. Y es que miren nomás que momentos tan bonitos vivimos. Además que ellos tuvieron la oportunidad de compartir e interactuar personalmente con todos los fans. Quienes se dieron cita tan solo para verlos. Y es que miren nomás que momentos tan bonitos. Quien no extrañaba al Ginguar verdad. Que bonito verlos a estos dos tiernos y talentosos artistas juntos de nuevo. Esperamos con ansia su nuevo proyecto. Esta vez su serie Jack and Joker. Cuénteme en quien más los sigue. Y quien más te está esperando. Lo que serán sus próximos proyectos. Déjenmelo saber todo en los comentarios. Adiós. Y vamos con una noticia muy seria. Pues al parecer se vienen las medidas legales. Es así como nos sorprendió Yoon, Yoo y los demás actores afectados por su ex empresa Hawaii Entertainment. Estarían en proceso de tomar medidas legales contra la compañía. El día de hoy Yoon y Yoo subieron una foto junto al abogado. El señor Decha, un famoso abogado señor. Quien ha sido abogado durante aproximadamente 32 años. Representando a muchas instituciones financieras. Es cobrador de deudas y profesor de derecho y formación y cobradores de deuda. Para instituciones financieras, empresas privadas y gobierno. Recordemos que ellos han estado pidiendo justicia durante todo este tiempo. Tras dar a conocer que no les han pagado sus salarios. Y en el caso de uno de ellos, en este caso, Thor. Ha sido objeto de hostigamiento al punto de que ahora sufre de ataques de pánico y mucha depresión. La empresa en cuestión se pronunció el día de ayer. Diciendo que les pagarían tan pronto como puedan. Sin embargo, no dieron ningún tipo de contexto sobre las graves acusaciones de acoso laboral. Que enfrenta actualmente esta compañía. Deseamos lo mejor a los artistas. Y que se haga justicia en este caso. Cuéntenme, quien más sigue a estos talentosos chicos. Les deseamos lo mejor. Vamos a dejarles mensajitos de apoyo. Y es que es oficial. Se fue. Se fue chicos. Anuncia su retiro temporal y la pareja se despide oficialmente. Y pues vamos con nuestra parejita de Kiseki Dare to Me. Porque oficialmente chicos saquen los pañuelos. Shesukai ayudó a afeitarle el cabello a Taro Lin. Quien va a hacer el servicio militar oficialmente en Taiwán. Ambos chicos mantienen una estrecha amistad y cercanía. Desde que prácticamente se conocieron para la serie. En este día tan importante. Ambos chicos decidieron pasarlo juntos. Y donde pudimos ver como Kai le afeitó la cabeza a Taro. Esto demuestra de que estaría junto a él. Antes de que él se vaya al servicio militar. Y pues si chicos. Lastimosamente se nos va por un tiempo nuestro querido Taro. Pero sin duda vemos que estos dos chicos tienen una cercanía tan bonita. Que llevó como una persona muy especial a Kai. Para que él sea la primera persona que le afeite la cabeza. Estamos contentos por este lindo y bello gesto. Y les deseamos lo mejor a ambos artistas. Estamos esperando con ansia sus próximos proyectos. Cuénteme en quien más sigue a esta linda y tierna dupla. ¡Suscríbete al canal!